Hola buenas tardes espero que todos se encuentren bien hoy vamos a hacer unos chiles rellenos y ahorita les enseño los ingredientes primero que nada tenemos cinco chiles poblanos o chiles de rellenar tenemos también cinco huevos yo uso un huevo por chile tenemos queso de rancho o puede ser queso parmesano o en polvo este es para darle otro saborcito al caldo es un toquecito que le da porque va a ser como una sopa un caldito tenemos queso mozzarella para rellenar los chiles tres jitomates dos chiles serranos estos es porque me gusta picosito y estos no pican cebolla sal al gusto a dos ajos y le puse un octavo de tispón de comino eso le puse y ahorita voy a hacer los chiles y les enseño como aquí tengo el comal ya caliente vamos a poner los chiles que si mi estufa es eléctrica si fuera de gas no pusiera comal en la pura lumbrita quedan mucho mejor así que si tiene estufa de gas no pongan el comal en la pura parrilla con la lumbre queda mejor se los garantizo aquí los vamos a asar ya que estén alzaditos los vamos a poner en una bolsa yo les digo a que se suden sueltan el vapor y sueltan agua sea así sudor no sé cómo más le digan este y ya para poderlos pelar ahorita les enseño el siguiente paso ya casi están los chiles será pero los tenemos que estar voltear y voltear porque si no se cocen y cocidos no los queremos porque no se van a poder este abrir a gusto porque van a estar cocidos entonces van a quebrar o a romper o abrir como sea nos vamos a poder limpiar a gusto y aquí tengo la bolsa lista para irlos poniendo mira este ya está mira aquí le faltó pero con como ya está caliente con el vapor se acaba de aflojar la cáscara ahorita lo vamos a seguir asando ya que los pelé les enseño ya pasaron 20 minutos de que saqué todos los chiles de que se asaron ahorita los voy a apelar para sacarle las semillas y rellenarlos ahorita les enseño como los pelo yo los pelo así hay personas que lo hacen con una cuchara o que con un trapito la verdad yo no puedo yo los pelo así cortale o sino en el lavamanos para irme enjuagando las viejitos es así pero a mí me gusta que lleve cositas quemaditas porque para mí eso es el eso le da sabor lo asado ahorita voy a acabar de pelarlos y ya les enseño ahorita ya vamos a a sacarle las semillas yo no los rajo porque me da mucho trabajo que no se le salga el queso cuando los relleno entonces lo que hago es esto ahorita les enseño mira mira con un cuchillo le hago alrededor sale la bolita de la semilla ya nomás le hago así mira y no le queda para adentro nada nada porque todo va aquí esto va a ser tapadera así así riquito mira yo he visto y este que hasta los remiendan con hilo yo la verdad no lo hago así yo lo hago así relleno el chile y le pongo la tapita para atrás así mira ok no se sale en dado caso que se no se quiera detener le pongo un palillito ok esta ya acabamos de limpiarlos ahora sí yo los relleno hay personas que los rellenan de queso fresco también están buenos pero mis favoritos son estos de queso mozzarella o oaxaca también los hacen de pollo con queso la verdad yo ya los hice y no me gustó con carne con pollo o también los hacen con jamón y queso y tampoco me gustaron yo mis favoritos son estos así esta es la tapa mira ahí le queda su tapita ahorita nos vamos a esponjar la clara de huevo y ahorita les enseño cómo la esponjo a este yo creo que si le voy a poner un palillito aquí aquí ay no puedo que agarre la así y acá porque no se quiere detener así se me olvidaba decirles que les voy a poner harina para que se les pegue el huevo ese es al gusto pero yo siento que teniendo hartita se les pega mejor mira otra cosa para cuando tengan estén esponjando las claras ya tienen que tener la manteca el aceite lo que usen calentándose porque si no se bajan bueno hay personas que se les bajan yo si se bajan pero se baja la pero no tanto porque la dejo ya que son ya que casi está a punto de turrón o merengue y es cuando yo le la dejo de batir ahorita les voy a dar un tip que yo no sé si ya ustedes lo hagan o no lo hagan pero ahorita les enseño ya voy a poner a calentar el aceite yo uso aceite de olivo tiene que tener suficientito porque para que alcance a dorar bien entonces que se caliente mientras voy a separar las claras de huevo con la yema y esponjarlas yo las separo así porque la verdad yo no puedo de otro modo así mira es como yo puedo espérenme déjenme quitar los anillos se me olvidó yemas me voy a lavar las manos para batir ya vamos hay disculpen el ruido y Gracias por ver el video. Y ya lo vamos a empezar a echar a la manteca, al aceite, ya lo tengo caliente. Mira, aquí ya tengo listo el plato con servilletas de papel para que le absorba la grasa. Vamos a empezar. Ok, vamos a echar este primero. Yo lo hago con la mano, ya saben, yo hago todo así, manual. No puedo con pinzas ni nada, mira. Ahí va el primero. Mira, ahora sí. Con ayuda de otra servilleta se pueden estar limpiando las manos. Ven, entre más, más esponjaditos. Vamos a darle la vuelta. Mira. Y ahora sí, le vamos a bajar porque también si se pasa de caliente, nomás se rebata el huevo y no se cose. Pero mira. Ya lo vamos a sacar, mira. Porque también se quema, si lo dejo tanto. Ya está bien caliente, ahora sí. Ok. Ya le voy a apagar con un poco caliente. Como este lo dejé, se lo podía haber puesto ahí encima. Pero cuando me sobra bastante, yo hago esto. Hago una tortita de huevo. La tortita, ahí que se cosa. La adoro. La pongo allá también a escurrir. Y cuando los guiso, se los echo al caldito o la sopa. Y la harina es para que quede el huevo firme. Que quede grueso, bueno. Y no que al echarlo se escurra de los chiles. Por eso queda así de macicito. Ya, quedó aquí bien doradita. Que se escurran en lo que hago, lo del caldito. A esta cacerola le vamos a tirar esa grasa. No la voy a ocupar porque ya tiene colesterol del huevo. Voy a moler un jitomate, eh, para el caldito. Y le voy a picar los otros dos. Aquí le puse el comino. Le voy a poner aquí, para que vaya todo molido. Una cucharada de norcisa y una de consomate, eh. Le voy a rallar los dos ajitos. Porque, quien sabe, queden bien molidos. Creo que si, ¿no? Bueno. Se los vamos a echar. No me acordaba que lo iba a moler. Disculpen, se me olvidó. Como les he dicho, si lleva poquita tecatita, queda más bueno, eh. Ahí le vamos a poner también un pedacito de cebolla. Para ponerlo a moler ahorita. Ahorita le vamos a picar más. Esto es nomás para que vaya algo un poquito molido. Ahorita les, este, lo muelo y ahorita les enseño lo demás que voy a picar. Ya tengo la cacerola precalentada para guisar el caldito. Mira, es como media cucharada. De esas de cuchara de cocinar. Mira. Porque ya lleva, eh, los chiles allá con huevo ya llevan suficiente aceite. Entonces va a ser muy grasoso. Por eso es una cosita poquito, eh. Ahorita le vamos a poner el jitomate. Ahí, con la cebolla a sofreír un poquito, ¿ok? Ya está caliente porque ya la tenía precalentada. Ok, va. No va colado, que al fin que es lo mismo. Y ya no hizo la dresa porque ya tenía lo otro. Ya esto es nomás para que tenga color el caldo. Ahorita, le, aquí que hierva esto y ahorita le vamos a poner agüita. Ya, mira. Está hirviendo. Se me está, pero es que yo puse la agua a hervir. Me gusta ponerse la yaga cuando está hirviendo porque así sigue hirviendo. No se enfría. Estaba el agua, la estaba esperando que hirviera. Entonces, mientras se coció la cebolla, el jitomate, yo pienso que con este caldito va a ser suficiente. Un poquito más. Así. Porque son cinco chilitos, no son tantos. Entonces. Ya está hirviendo, mira, como yo les dije que quería que hirviera. Ahora sí, aquí va el papel que juegue el queso. Pero primero lo voy a probar de sal. Le falta un poquito de sal. Ok, le vamos a poner. No mucha porque el queso, ya saben, el queso siempre es saladito. Entonces va a ser una poquita de sal. Yo aquí le pongo el queso porque yo no sé si toda la gente que hace esto le pone queso, sí. Pero créanme que el queso le da un sabor y un olor tan bueno, tan rico, que a mí por eso me gusta echarle. Le pueden echar también los pedacitos, así. Partir los cuadritos. Mira, yo le he hecho de las dos formas. En cuadrito y en polvo. Ya. Ahorita, como sigue hirviendo, no deja de hervir, le vamos a poner los chiles. Ok, mira, aquí está la tortita que hice del que me sobró. Ok. Miren, otra, antes de ponerle los chiles. No está grasoso porque casi no le eché grasita para guisarlo. Van los chiles. Espérame. Mira. Si le ponen la harina así, como les digo, no se le cae nada porque a veces se le despega el huevo cuando están hirviendo. Otra cosa, casi no se tienen que batir en nada. Dejarlo servir a un fuego. Yo ahorita lo voy a bajar. Lo tengo alto. El fuego de la estufa de caliente, ahorita le voy a bajar. Y les voy a decir a cuánto. Mira. Nomás me quemaron aquí porque están grandes. Mira. Ok. 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 Como entre el 6 y el 4. Sería como un 5, me imagino yo. Ok. Y los tapo. Aquí los voy a dejar hervir por 5 minutos. Oh. Pero sí, sí es necesaria la... Así. Acá bajita, así. Porque el queso a veces, el que le eché en cuadritos y desboronado, en polvito, a veces se asienta y se pega. Por eso es una así, por debajo y sacarla así. Meterla por un ladito así. La cuchara ponerla así. Y así se sale. Porque si no, si se despega el huevo y el queso este, este quesito se... se pega abajo y se quema. Entonces, por eso se deja un fuego medio. Sí, es medio. Ah. Y se deja hervir unos 5 a 10 minutos. Yo ahorita les digo cuánto lo dejé. Ya les voy a apagar. Están buenos de sal y todo. Los dejé casi 5 minutos. Fueron 4. Como ya todo estaba bien cocido, no lo voy a dejar tanto porque entonces van a cocer mucho los chiles. Y se van a deshacer. Esto es más que suficiente. Y les voy a apagar. Me voy a calentar una tortilla para probarles mientras se enfría un poquito. Más pa' ser, veme. Vamos a echar los ojos. Lleva un serrano acá. Mira, les digo. No se le cae nada, 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 nada. Con esto es suficiente para mí. Mira. Ahora sí, vamos a probarlos, eh. A ver cómo nos quedaron los chilitos. Nada más que está un poquito calientito. No me quiero quemar. Está bien sabrosos. Mira. Este es el queso. Esto no es huevo. Son pedacitos de queso que le puse. Está muy, muy rico. De verdad. Están. No se le cae nada, nada el huevo cuando los capeo y cuando los guiso. Si, si lo hacen así, que le pongan un poquito de harinita, de verdad. Hay personas que dicen que no se le pone sal, que por qué no esponja. Yo no sé. Pero yo por eso cuando le pongo sal, ya que está así como bien esponjado. De verdad que está muy bueno. Bueno, luego tenemos aquí una agüita de piña. Bien en natural. Por eso tiene el color a pelitas amarillo. Porque está bien en natural, eh. Bueno, te los recomiendo. Está bueno, bueno. Hasta la próxima. Nos vemos. Suscríbanse y denos un like. Hasta la próxima. Bye.